hola amigos como están espero que muy bien aquí estoy de vuelta y en esta ocasión quiero mostrarles el viaje que ha tenido esta réplica a través de los años la cual bueno esta es creo que mi tercera réplica pero la compré por ahí del 2010 2011 más o menos no entonces así como la ven aquí es como venía de fábrica sin embargo fui comprando piezas y partes externas para irle cambiando todo el look y bueno yo teniendo la ahí guardada dije bueno vamos a ocuparla para hacer un vídeo divertido quiero enseñarles a ustedes cómo podrían customizar una réplica o las partes que necesitarían como para poder customizar una réplica externamente no entonces éste empezamos con que este es un modelo muy sencillo como pueden ver es un m4 o una r15 lo único que está un poquito diferente es la culata pero ahí ya no encontré la culata original para ponerla pero en general así es como vendría un air 15 o m4 este de fábrica no en donde tiene este su manija para cargar que también es la mira tiene el guarda manos de plástico este tiene este poste de mira el cañón es creo que de 14 pulgadas y etcétera no entonces ésta sería como una de las réplicas más básicas y más sencillas que podrías comprar en el airsoft hablando en cuanto a forma este en sí es una allí allí gr 16 r4 comando que en su momento me salió en 320 dólares ahora ésta vendría estando en la línea top tech que es decir como la gama alta de g&g y bueno esta pequeña réplica ha pasado por muchas muchas tiradas este inclusive los todos los internos ya fueron reemplazados alguna vez y si eres de la vieja escuela sabes que el sistema hacía todavía internos para este tipo de réplicas y bueno todos los internos de esta réplica son sistema entonces más o menos fueron 320 dólares por la réplica inicialmente y después fueron otros 300 o 350 dólares por los internos sin embargo ya está retirada ya no la utilizo mucho en partidas porque pues ya tengo otras réplicas que me dan un poquito más de prestaciones pero quise desempolvarla para mostrarles a ustedes cuál fue el viaje que tuvo a través del tiempo todas las piezas que conseguí y cómo es que tú puedes hacer que una réplica sencilla como ésta se vuelva una un poquito más táctica un poquito más funcional y que además se vea muchísimo más cool entonces vamos a empezar ok el primer paso que tomé para mejorar su funcionamiento volverla un poquito más táctica fue añadir un sistema de rieles saben que normalmente podrían traer este que es de plástico sin embargo no trae rieles o hay algunas que ya lo traen de fábrica lo cual también es bueno sin embargo para ésta lo que hice fue en su momento adquirir un riz se llama riz porque es un rail interface system en donde va a tener estos rieles de aquí el cual se llama riel picatini o militar y standard 1913 picatini ok este es un riel estándar en donde se van a montar la mayoría de los accesorios que ya existen en el mercado porque hagan en cuenta que los diferentes fabricantes de armas pues se han puesto de acuerdo y han incorporado este riel a sus diseños entonces lo primero va a ser montar este riel a la réplica y lo vamos a hacer aquí siempre para trabajar con cualquier réplica o inclusive con un arma de fuego lo que sea lo que tenemos que hacer primero es ver que esté descargada en este caso no trae batería pero también le voy a quitar el magazine este voy a ver que no en efecto no dispare este y bueno esto ya es una forma muchísimo más segura de trabajar y es lo que le recomiendo hacer primero que nada entonces lo que voy a hacer es cambiar esta parte de aquí que se llama guarda manos en donde en este modelo se quita de una manera muy sencilla con este anillo que se mueve hacia atrás entonces voy a retirar la parte de abajo y después la parte de arriba que estas piezas las puedo guardar o las puedo este vender como ustedes quieran yo las conserve para tener varios looks en mi réplica y también para poder mostrarles a ustedes cómo es que se hacía este procedimiento no ahora es muy es muy importante ver que el sistema que compres de rieles sea compatible con lo que ya tienes en tu réplica y si no también necesitas saber qué es lo que necesitas para hacer que funcione en este caso este es una reproducción de un riel de night armament que fue diseñado específicamente para trabajar con las monturas que ya tenían los air 15 o m4 americanos entonces éste se puede reemplazar ahí sin ningún problema lo que hay que hacer es dividirlo vamos a ver que aquí arriba tiene un tornillo el cual necesitamos quitar ya que quitamos el tornillo aquí va a bajar esta patita este sistema es específico para este riel si tú tienes otro muy probable es que funcione diferente pero bueno con esta patita lo que vamos a hacer es ponerla en esta sección donde simula donde está simulado el tubo de gas entonces vamos a tomar la réplica aquí la patita hacia abajo ok ya que se metió aquí la patita escuchamos como hizo clic lo que vamos a hacer es levantar tantito el riel empujarlo hacia adelante primero para que entre en este anillo y ahora vamos a empujarlo hacia abajo tenemos que ver que esté bien sujeto a este anillo aquí en este caso ya está bien montado como pueden ver aquí entonces lo único que voy a hacer es poner la parte de abajo de la misma manera acuérdense primero la parte de enfrente y luego en la parte de atrás ya que hace clic lo que voy a hacer es poner este tornillo donde estaba de inicio y listo ya tenemos aquí este una réplica con riel aquí en la mía tengo instalado unos cubre rieles estos son para que si tú la quieres agarrar así sea muchísimo más confortable porque aquí está como levantado sobre el riel y además este es de un plástico suave entonces éste se siente muchísimo mejor al tacto y para qué tener un sistema de rieles pues bueno aquí le puedes montar una lámpara un láser o un grip como este que tengo aquí este es un grip de 3d tac es el modelo avenger y se lo voy a poner entonces se hagan de cuenta que lo que vamos a hacer nada más es deslizar aquí los accesorios se van a agarrar al riel y como pueden ver aquí ya tiene los espacios para los tornillos nada más hay que ajustarlos y ponerlos en una parte donde no se obstruya por una costilla del riel entonces aquí ya se podría poner y listo no entonces aquí ya está puesta esta pieza podemos manipular el rifle de una manera muchísimo más sencilla este de aquí que sería el tradicional igual lo puedes poner aquí lo atornillas y listo no la cosa es que aquí es mucho de preferencia personal y a mí siento que me funciona mejor este tipo de grips con ángulo entonces por eso decido ponerle uno de estos ok ya que tiene el riel ahora lo que vamos a hacer es cambiar todo el sistema de mira y para eso vamos a tener que quitar algunas cosas y poner otras en donde este lo principal va a ser quitar la agarradera y el poste delantero de mira y vamos a empezar con el poste delantero en donde este lo primero que vamos a tener que hacer es quitar algunos pequeños tornillos o pines en su defecto aquí el mío trae un pin en esta parte de adentro perdón es un tornillo este tipo de tornillos se llaman opresores tornillos opresores los cuales son muy pequeñitos y van adentro de él este del metal pero bueno ya le quité ese ahora en mi réplica yo tengo una modificación que le hice ya hace algún tiempo en donde normalmente aquí trae unos pines pero en vez de pines yo le hice la adecuación para que fuera con unos tornillos y de esta manera poder ponerlos y quitarlos más veces más rápido en los m4 o ar 15 reales este tubito que se ve aquí es parte del sistema de gas entonces cuando lo quitamos necesitamos reemplazarlo por otra pieza que se llama gas block el cual tengo uno aquí y es el que voy a poner en la réplica pero yo lo va a hacer para que cuando yo ponga esta pieza de esta manera aquí y quite la agarradera toda la parte de arriba del riel va a estar plana y no haber nada que obstruya el uso de miras entonces vamos a quitar esta pieza y listo ya retiramos esta pieza y ahora luego a quitar la agarradera y listo aquí está la regala la agarradera puesto de mira delantero este es el sistema de mira original pero ahora vamos a poner una mira diferente y nueva ok entonces lo primero va a ser poner el sistema este bloque de gas porque si no aquí se me saldría este anillo hay otros que no lo requieren o hay otros en donde el riz ya está sobre el bloque entonces realmente no hay como se mueva esta pieza ok en estas piezas en estos gas blocks hay que ver que este algunos se ponen con pines como éste y además traen aquí abajo un pequeño opresor entonces lo que vamos a hacer es primero sacar el pin y después sacar este opresor para que logra entrar por el cañón ok y ya que está aquí entonces ya lo podemos mover y va a tener un pequeño orificio donde va a entrar este pequeño tubo vamos a moverlo y que entre ahí en el orificio del gas block y listo no entonces esté aquí ya está puesto el gas block ahora nada más hay que pasar el pin que traía este cual lo vamos a hacer si nada vamos a poner aquí y podemos pegarle con una herramienta realmente puede ser la que sea tienen un martillo de joyero o un martillo chiquito es mucho mejor no pero bueno aquí de esta manera como les decía aquí ya tenemos toda la parte de arriba completamente plana y podemos ya montar la mira o el óptico o lo que queramos entonces vamos a poner aquí un par de embus que son bueno estas son una reproducción de miras mecánicas tipo magpul esta es la primera versión pero para el caso creo que nos van a funcionar bastante bien entonces lo que vamos a hacer es quitarles aquí el tornillito que traen y vamos a ponerlas esta es la mira delantera que va a ir aquí al frente lo voy a poner en el último agujero del riel tengan cuidado de no perder estas tuercas esperemos la tuerca y pasamos el tornillo estas miras estas reproducciones de magpul he visto que las pueden encontrar en wish hasta por 100 120 pesos hay una persona aquí en méxico que las está vendiendo en 400 mejor no paguen eso espérense unas 23 semanitas estas no tienen que ningún problema en aduana entonces piden las directo de wish y pues se van a ahorrar ahí unos pesos y pues también no hay que fomentar ese abuso no de subir los los precios un 200 300 por ciento entonces este vamos a poner esta en la parte de aquí donde no obstruye a la palanca de carga que realmente no hay ningún problema porque la palanca de carga en este riel no tiene función pero pues para que se vea bien se vea más táctico para que a tu amigo el milcimero no le dé un aneurisma pues las ponemos ahí más o menos donde tienen que ir no entonces ya tenemos un sistema de mira de nuevo en donde este nosotros podemos levantar las miras y ya de esta manera podemos apuntar no estas miras son ajustables aquí trae su perillita esta y está aquí trae un tornillo que podemos ir moviendo hacia arriba y hacia abajo y este sí es muy importante ajustar tu mira de hecho si quieres saber cómo ajustar una mira ya sea de estas o de punto rojo te voy a dejar un vídeo aquí arriba y bueno vamos con la transformación ahora este lo que le vamos a poner va a ser un una mira hay varios tipos de miras de punto rojo en este caso yo para esto replicar normalmente utilizo una eotec 552 como ésta misma que está en el vídeo que te acabo de dejar pero bueno yo utilizo ésta porque ya es la que me gusta estéticamente en esta réplica tengo algunas otras un poquito más livianas pero bueno una muchas de ellas están montadas en otras réplicas entonces lo que voy a hacer es ponerla aquí arriba y la forma de poner una mira de punto rojo no es tan pegada a la cara sino más al frente para que te permita tener visión periférica a los lados del rifle entonces aquí donde me gusta ponerla es más o menos se alcanzan a ver en este en esta costilla o en esta de aquí donde la vamos a poner si sobre el rifle y vamos a ver que ya no se mueva y la vamos a apretar de esta mira hay muchos modelos hay muchos tipos hay muchos colores y demás pero bueno esta es la que tengo esta es la que me funciona bastante bien y ya está calibrada para esta réplica entonces por ejemplo si estamos disparando aquí estamos viendo a través de la eotec y de repente se acaba la batería o le pegan y se rompe o lo que sea podemos desplegar nuestras miras abatibles y entonces por aquí ya podemos apuntar sin ningún problema va entonces este esa es la cuestión de siempre traer unas miras mecánicas las cuales pues no necesitan batería este y tú puedes ajustar ahí en el campo y pues también son son útiles no he visto gente jugar sin mira y yo creo que si se puede apuntar más o menos ver hacia dónde va la bolita pero hay por lo menos vas a usar dos o tres tiros en ver a dónde está volando la viví en cambio si tienes unas miras bien calibradas al primer tiro sabes que va a dar en donde estás apuntando entonces yo te recomendaría calibrar bien tus miras ahora sigamos con la transformación en donde yo en esta réplica este la modifique de tal forma para poder usar dos tipos de cañones uno sería un cañón tamaño completo y otro es un cañón corto obviamente si yo le pongo el cañón corto aquí nada más va a llegar más o menos hasta esta parte de aquí entonces me va a sobrar todo este cacho de cañón que tal vez no lo necesitaría entonces lo que hice fue desarmar la réplica sacarle el cañón del cuerpo y todo eso y llevarlo a un tornero y ese tornero lo que hizo fue cortar cortar mi cañón y además le puso cuerda en los dos extremos le puso la cuerda aquí en el en el cañón principal en este aquí y por dentro también aquí le puso cuerda no entonces esto me permite tener dos largos diferentes de cañón y en algún caso que yo quisiera por ejemplo también usar un supresor para hacer que este cañón sea más largo lo puedo hacer entonces si no también lo que puedo hacer es aquí ponerle su flash hider normal y pues aquí ya tendría yo una réplica más o menos del largo de una cqvr o una de una marca 18 entonces este pues bueno eso es para darte a ti mismo opciones que quieres un cañón largo un cañón corto o quieres poder cambiar entre los dos a mí me gusta poder cambiar entre los dos porque el cañón largo me da más precisión y más fps el cañón corto me da menos fps pero por lo regular ese se usa cuando estás en cqv o en combate cercano ya sabes dentro de construcciones o en lugares reducidos y así no entonces es bueno tú mismo poder darte tus tus opciones ahora lo que voy a hacer es este ponerle un supresor porque ese es el look que a mí me gusta y vamos a ponerlo aquí este es un supresor 3d tac y está basado en un cac en un knights armament qd el cual este pues bueno ya es un supresor de la vida real pero aquí lo hicimos para airsoft no entonces aquí lo ponemos lo apretamos y ya está listo si yo quisiera ahorita podría meterle el cañón largo ya quería de aquí a la punta de el supresor y bueno eso sería una opción no esta réplica yo creo que ya así está súper bien para utilizarse en campo sin embargo le podemos dar un poquito más de punch y por punch me refiero a qué tal que le ponemos un lanzagranadas no esté como dato curioso la primera réplica que yo me me armé así muy bien fue ésta y en ese entonces yo la tenía armada más o menos como la trae el capitán price y soap en call of duty y modern warfare porque me gustó mucho ese juego y era el juego nuevo en ese entonces y este todos queríamos traer una m4 como la del capitán price no pero bueno aquí está modificada ya no trae tantas piezas como de price sin embargo de ese entonces me quedé con esta pieza el cual es un m203 que se monta al riel esta es marca ices lo podemos poner aquí en nuestro sistema de rieles y este vamos aquí a agarrarlo con estos tornillos que tiene en esta parte entonces vamos a sostenerlo así y vamos a apretar estos tornillos bien y bueno ya con el lanzagranadas puesto creo que nada más quedaría ponerle su granada esta es una granada de dice eagle force es de 120 rondas es de gas obviamente y lo que hace es disparar como una escopeta no sea muchos muchos vivis al mismo tiempo y pues se oye bastante fuerte se siente bastante bien y bueno aquí está la transformación de esta réplica damos su magazine y listo creo que si podemos ver el cambio realmente cómo es que fue la progresión de esta réplica cómo es que cambiaron sus prestaciones si acaso no nos metimos hacer nada interno pero esto mejora mucho nuestra forma de jugar porque porque tenemos una mira de punto rojo que nos permite ver mejor hacia los lados que podemos apuntar con los dos ojos abiertos y que si está calibrada nuestra mira de punto rojo y nuestras miras mecánicas vamos a poder poner ese primer vivi en donde nosotros queramos también tenemos un sistema de rieles que nos permite montar otros accesorios ya sean grips lámparas láser si demás y bueno en este caso ahorita trae puesto el lanzagranadas pero así como pudo haber sido lanzagranadas puede haber sido cualquier otra cosa y también con la modificación del cañón pues tenemos la opción de poner supresores de usar cañones más largos de usar cañones más cortos y así poder cambiar nuestros fps de manera rápida y pues un tanto económica no porque no nos tenemos que meter a ver la parte interior y los los mecanismos y demás pero bueno amigos espero que les haya gustado este vídeo se me ocurrió porque dije bueno pobrecita ahí está empolvándose vamos a darle uso vamos a mostrársela a todos ustedes y en una de esas te da alguna idea de lo que tú podrías estar haciendo con tu réplica o cómo mejorarla para que quede como a ti te gusta y pues también el chiste de todo esto es que se vea perrona en el campo y que dispare bien entonces amigos nos estamos viendo por andarse mal y nos vamos en el campo hasta luego y y y y y y y y